Se llamaba el Andalón, el viajero que quiso enseñarle a besar el lagar de Austerlín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del verano de San Martín. Hay quien dice que fui yo, la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Chakpreet me he perdido en Leport, Amsterdam. En la fatua Nueva York, la más sombra que en los limoneros, la estatua de la libertad. Las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Pavel, de esta fina un español. No hay más ley que la ley del tesoro y las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timbolet. Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luz viendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de uno te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran de la gravia de buscar labios que sacan de quicio? Mentiras que ganan juicio están, sumarios que miletan el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Que perdieron las agallas en un banco de morralla en una playa sin mar. El dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz, el becado una página web. El macondo comprendí que el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surca el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timoré. Por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luziendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de yo no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran de la gravia de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que mileten el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Mentiras que perdieron las agallas en un banco de murallas en una playa sin mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!